Hola, bienvenidos a Infobar. Nos encontramos en los días más decisivos de esta parte del año, ya que se definirá un incremento de suma relevancia para los jubilados y pensionados de todo el país. Este video es de gran importancia ya que te compartiremos los pormenores del anuncio efectuado recientemente por el Ministro de Economía, Sergio Massa, quien también ostenta la candidatura a la Presidencia de la Nación. Una gran cantidad de jubilados y pensionados participaron en diversas encuestas, resultando que una amplia mayoría se inclinó por un aumento del 41%. Con este incremento, aquellos jubilados con la jubilación o pensión más baja pasarán a recibir una suma de aproximadamente 100.000 pesos, sin contar bonificaciones. Si la ANSES decide continuar con el bono de 20.000 pesos, aquellos en la categoría de jubilación mínima alcanzarán los casi 120.000 pesos, algo muy alejado de la cifra reclamada de los 300.000 pesos, la cual le daría un alivio a los adultos mayores para afrontar la alta inflación que está atravesando la Argentina. El dólar ha ascendido a 600 pesos en menos de una semana, señal de que la economía está en un estado crítico y con todas las alarmas encendidas. Los jubilados y pensionados se encuentran en una incertidumbre respecto a cómo enfrentar el costo de los alimentos, los servicios, los medicamentos y cómo llegar a fin de mes o incluso a mitad de mes en algunos casos. Además, han reportado dificultades para obtener turnos médicos y recetas a través del PAMI, quien recientemente sufrió un ciberataque, lo que agravó la situación de los adultos mayores bajo la cobertura de esta obra social. En cuanto al anuncio del ministro de Economía, ¿qué comunicó Sergio Massa? ¿Cuáles serán los cambios que se implementarán para los jubilados y pensionados a partir del 10 de agosto, es decir, mañana jueves? En dicha fecha, se dará a conocer el índice de ajuste jubilatorio acompañado de un posible refuerzo con el propósito de asistir a los jubilados en su lucha contra el impacto inflacionario. Así lo informó Sergio Massa al presentar las primeras medidas económicas bajo la ley de movilidad. La ANSES anunciará el incremento para el próximo trimestre, contemplando jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, así como una actualización en la tarjeta alimentar, una demanda largamente esperada por los jubilados y pensionados. Massa tiene la intención de abordar el tema de las sumas fijas para los salarios más bajos. En este contexto, el ministro de Economía resaltó la necesidad de asegurar los recursos necesarios para fortalecer la situación de los jubilados y pensionados argentinos. Parece ser que la crítica situación de los jubilados y pensionados ha estado en el centro de atención de Sergio Massa. Eso realmente lo veremos en el anuncio de este jueves. Por lo tanto, es importante mantenerse atento a las noticias en los próximos días, ya que se avecinan nuevos anuncios y cambios para este sector. Si Massa busca ganarse el apoyo de los jubilados y pensionados, será esencial que implemente medidas de urgencia que les permitan afrontar la inflación y la reciente escalada del dólar, liberándolos de la precaria situación en la que se encuentran actualmente. Para finalizar, te invitamos a compartir tus opiniones sobre el aumento que se viene. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el porcentaje de aumento? ¿De cuánto crees que debería ser el bono adicional si es que habrá uno para poder llegar a fin de mes? ¿Considerás que un monto de 300.000 pesos es suficiente? Quedamos atentos para leer tu punto de vista en la sección de los comentarios. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.